Baja de peso con el libro Bulletproof Diet En estos dos últimos meses del año me puse de reto bajar 5 kilos hasta el día de navidad Esto porque ya sé que va a haber muchas fiestas, mucha cerveza, mucho pastel, muchos tamales y mucho menudo Y siempre es un reto mantener el peso, no aumentar de peso por toda la comida que hay disponible Así que la estrategia que decidí utilizar es seguir las 5 ideas que les voy a contar de este libro Bulletproof Diet Del autor David Asprey ¿Quién es este cabrón? Pues es un millonario de Silicon Valley que tiene o tenía su empresa de software Este cuate tenía bastante sobrepeso y como buen programador y codificador Decidió entender y estudiar el sistema digestivo y el cuerpo humano Y así buscar la manera de bajar de peso, sentirte mejor y vivir más Él fue uno de los que inició, si no es que fue el que inició este pedo del biohacking Y está muy interesante el libro, está un poco sensacionalista La portada que dice The Bulletproof Diet Pierde una libra cada día, reclama energía, da enfoque y bla 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 Obviamente tiene un show de marketing detrás de todo el libro, de sus productos, de lo que ofrece Tiene un podcast, lo estoy escuchando, exponiéndome al día Tiene muy buenos invitados, nutriólogos, sexólogos, deportistas, etc Lo conocí porque participó en una entrevista con el señor Tim Ferriss Otro de los podcasts que oigo como parte de mi dieta mediática Y en su libro creo que las 3 grandes propuestas son Hace el ayuno intermitente, complementalo con el café a prueba de balas Y reconoce los alimentos divididos en 3 grupos Que son alimentos a prueba de balas, alimentos sospechosos y alimentos kriptonita Las estrategias y los consejos de este libro en algún momento estuvieron muy de moda en Silicon Valley Por lo práctico que es seguir el ayuno intermitente complementado con el café Y obviamente conforme fue teniendo éxito fue ganando detractores Gente que decía que los estudios científicos que nombra en el libro Están manipulados para enriquecer la teoría que este cuate propone Y en los foros y hasta gente que lo entrevistó Dice que esta madre es fraude, que la chingada Pero dije que no me digan, que no me cuenten y lo voy a intentar Hay otro señor que se llama Peter Atia, que sigo su podcast Pero este cuate, voy a mirar aquí mi acordeón Peter Atia es un médico experto en nutrición y en bienestar Aparte es ingeniero mecánico, experto en finanzas e inversiones Un obsesivo del deporte, si le pongo un oxo a ese cabrón Como experto en nutrición en una entrevista también con Tim Ferriss Estaba mencionando que las pláticas y las posturas sobre nutrición Se han vuelto casi como hablar de religión, como hablar de política Donde cada quien dice que tiene la verdad absoluta Los veganos dicen, ah wey comer plantas es lo más chingón Y te da todo lo que ocupas Los paleo dicen que su dieta es la más chingona Los que apoyan la ketosis dicen que todos los otros wey están pendejos Así que el Peter Atia dice, sabes que come lo que te dé tu chingada gana Si estás seguro que eso es lo que te hace sentir mejor No me voy a poner a discutir con todos y cada uno Porque se han vuelto muy emocionales todas las discusiones sobre nutrición Así que yo de la misma manera estoy intentando lo que dice este libro Les voy a platicar como me ha ido Y estas son las 5 ideas que me han gustado del libro Número 1, consume el café Bulletproof Número 2, consumir proteína de alimentos a prueba de balas Número 3, consumir verduras a prueba de balas Número 4, tomar vitaminas diariamente Número 5, seguir 3 tips que vienen para dormir mejor Y la idea número 1 Ay wey, me dio como es ahora aquí ¿Qué me está pasando? Por tomar esta madre No es cierto La idea número 1 es tomar diariamente café a prueba de balas ¿Qué pasó mijo? Vete a ver Pau Patrol Vete a ver Pau Patrol para que me dejes terminar el video Ahorita que venga tu mamá me arraña porque no he limpiado la casa Y el concepto de consumir café Bulletproof Es combinar los 3 ingredientes que es el café Bulletproof La mantequilla sin sal y de vaquitas que comieron puro pinche pasto Y el aceite de coco La idea es que todos los días te hagas tu cafecito con estos 3 ingredientes Y que sea lo único que consumes en el ayuno intermitente Y los resultados que te debe dar esta madre son 2 Que es que el cuerpo genere la ketosis y que ames más grasa en el ayuno intermitente Y que no tengas antojos en ese lapso en el que no vas a comer nada Yo lo estoy consumiendo muy temprano en la mañana Ya me da hambre como a las 12, 1 de la tarde Ya había intentado yo el ayuno intermitente cuando leí el libro Fit for Life Sin embargo si era difícil contenerme con los antojos Y si sentía un poco de dolor de cabeza, de malestar Yo no estoy patrocinando estas chingaderas Simplemente les estoy contando como me fue Ahora que estoy consumiendo el café mamón este de Bulletproof Aguanto más tranquilamente el ayuno intermitente Me siento más despierto y no tengo estos antojos No puedo aguantar fácilmente hasta las 12 Y no ando mareado, no me dole la cabeza, no ando todo pendejo ¿Cuánto me costó este chistecito? Me costó como 70 dólares en Amazon La combinación de estos 3 ingredientes Y me duró como casi un mes El autor asegura que su café A diferencia de todos los, o la mayoría de los cafés comerciales No tiene toxinas y no tiene moho Que generalmente estos se encuentran en otro tipo de café Porque su café tiene un proceso adicional Y que está probado en laboratorios Que no tiene ningún tipo de toxina O ningún tipo de moho o suciedad Que te pueda generar inflamación De la misma manera su mantequilla de vacas voladoras También está probada y súper recomendada Así como el aceite de coco Es muy fácil prepararlo Haces tu pinche cafecito Se lo echas a la licuadora Con una cucharada de mantequilla Y una cucharada de aceite Lo mezclas Si sabe un poco raro Obviamente la primera vez que lo tomas Pero pues ya me impuse El autor menciona que copió esta idea De algún viaje que tuvo por el Tíbet Donde vio como los monjes mezclaban mantequilla con sus tés El autor quiso recrear la receta Acá en América Pero no pudo Así que lo más cercano que yo fue con el café Y como ya se me acabó la primer carga de ingredientes Voy a intentarlo con ingredientes normales Con café de tostadoras de aquí de Tijuana Con mantequilla grass fed Aquí de tiendas orgánicas o de San Diego Y el aceite este es súper especial A ver cómo lo consigo Para ver si es el mismo efecto O es puro pedo De que tengo que comprar exclusivamente de esta marca Bulletproof Y la idea número dos Que me gusta del libro Es come proteína de alimentos Bulletproof En la página 169 Nos menciona que la proteína Bulletproof Viene del Whey Órale no sé qué chingados es Es W-H-E-Y Me parece que es un suero lactoso Algo así No voy a echar mentiras Proteína de colágeno Y esto es lo que estoy usando yo Que es carne de animales alimentados Con pasto o grass fed Así que me subí al tren del mame De la carne grass fed Carne que es de animales Que han sido alimentados solamente con pastura El autor alega que los animales de granjas industriales Son alimentados con granos que fueron modificados genéticamente Con desperdicios Pueden comer hasta caca por ahí Semanas antes de que sean sacrificados Todos estos animales son engordados con antibióticos O con otros métodos químicos Todo esto te transmite toxinas y sustancias que te inflaman Y obviamente te contaminan Por eso se recomienda la carne grass fed Que es la manera en que el animal debe comer por naturaleza Y cuando empecé a hacer este régimen de ayuno intermitente Combinado con el café bulletproof Empecé a tener un antojo grande por consumir carne Que antes no tenía Antes consumía mucho queso Muchas tortillas Era como que el rey de las quesadillas con frijoles Me puse bien hombre lo hago queriendo carne Y empecé a consumir carne normal de aquí de Tijuana Y aventándome un viaje de shopping por San Diego Empecé a ver tiendas donde venden carne Si sabe muy buena Pero mi fino para dar Todavía no alcanza a notar la gran diferencia De la carne grass fed Contra la carne normal Espero que mi cuerpo si la note Y ahorita me estoy siendo fan de comer carne Con mucha proteína Con su respectiva grasita No tienes que quitarle toda la grasa De acuerdo a lo que estoy aprendiendo Y su respectivo montón De vegetales La idea número 3 es come verduras bulletproof Y con esta idea batallé un poco Porque a lo largo de mi vida He batallado mucho para comer verduras Siempre he sido muy malo con las verduras Una vez mire un reportaje documental Ahí en National Geographic Sobre un cuate que toda su vida Se ha alimentado solamente de galletas Y la psicóloga que lo estaba teniendo Para dar a entender su problema Le dijo a sus familiares A ti se te antojaría comer una cucaracha O comer un insecto O comerte un ratón No, pues que no Esto es lo que siente este vato Que come de puras galletas Le da asco todo lo demás Y a mi en lo personal Cuando miraba Cuando olía Cuando escuchaba Como tronaba una verdura Una zanahoria Algún alimento de ese tipo Me daba mucho asco Me daba muchas náuseas Y poco a poco He podido incorporarlo a mi dieta Actualmente me hice super fan De los espárragos Y cuando como carne Prácticamente es carne con espárragos Y una ensalada de espinacas El libro en la página 152 Marca como vegetales A prueba de balas Vegetales bulletproof Los espárragos El aguacate Aunque aclara que es una fruta Y no es un vegetal Pero hoy decidí incluirlo aquí El brócoli Que no me gusta El coliflor Pepino Y otros más que la verdad no me gustan Así que me estoy aferrando a comer Espárragos Aguacate Y por acá abajo Un nivel más abajo Viene la espinaca Y la lechuga Así que son los vegetales Que estoy consumiendo Porque como les menciono Batallo mucho Como niño chiquito Para comer verduras Y el libro te aclara Que debes de comer Más vegetales Que cualquier otro tipo de comida Así que es el obstáculo Que estoy encontrando Pegarle bien duro A los vegetales Yeah Y la idea número 4 es Toma vitaminas El autor menciona Que aunque comercialmente Se promueven Y se venden Suplementos Multivitamínicos Ninguno trae Las cantidades Las dosis Y los ingredientes Correctos Así que sugiere Que tomes tus vitaminas Por separado Hay un capítulo Dedicado a todos Los suplementos Que debes de Consumir Entre ellos Vitaminas Magnesio Pobre Selenio Hay un chingo Viene toda la pinche tabla De los elementos Aquí En mi caso Empecé a tomar Vitamina D El libro menciona En la página 128 Que la vitamina D A menos de que Seas nudista Y te la pases Todo el día En el pinche sol Generalmente Tienes algún déficit De esta vitamina En tu puerco humano Esta vitamina Trabaja En conjunto Para la creación De estrógeno De testosterona Y lo más importante Te ayuda Para dormir Apropiadamente La otra vitamina Que viene muy sugerida Aquí en el libro Es la vitamina C Que claro Que se encuentra En las naranjas Pero para que no te tragas Todo el pinche azúcar Que viene en las naranjas Y aproveches La parte chingona Pues está el suplemento Este de vitamina C Comenta el autor Que le ha ayudado Mucho A evitar enfermarse Que actúa directamente Mejorando tu sistema Inmunológico Y en el caso Del autor Menciona Que dejó de tomar Antibióticos Y cuando tiene Alguna enfermedad O padecimiento Eleva su consumo De vitamina C Para mejorarse Esto después De enterarse Lo que los antibióticos Le hacen a tu cuerpo Lo cual yo desconozco También menciona Que si estás teniendo Un día estresante Un buen chingadazo De vitamina C Te puede ayudar A controlar Todo lo que genera El estrés Y bueno No es un chingadazo Viene aquí La dosis recomendada Y la última vitamina Que estoy tomando Dos la vitamina B Que también Trabaja En conjunto Con el sistema Inmunológico Y menciona aquí Que es de las vitaminas Más importantes Para el funcionamiento Del cerebro Porque generalmente Porque generalmente Todas las personas Que llevamos Una mala dieta Teníamos deficiencia De esta vitamina Y por lo tanto Si traíamos Algún cable Desconectado Por falta De vitamina B En la pinche cabeza Y la idea Número 5 Es seguir 3 tips Para dormir Mejor Este es otro Libro más Que menciona Que la calidad Del sueño Es súper importante Para la alimentación Y para el buen Funcionamiento Del cuerpo humano De hecho Menciona en el capítulo Orientado al ejercicio Que nuestros cuerpos No deben de ser Máquinas de esfuerzo Sino máquinas De recuperación Y esto se hace Mientras duermes Con un sueño De calidad Obviamente En otros videos Les he comentado Que batallo mucho Yo con la parte Del sueño He tenido episodios Muy graves De insomnio Y me gustan 3 consejos Que vienen aquí Que yo estaba Omitiendo Uno está Bien sangrón Y dice en la página 111 Que el mirar Episodios De violencia Tiende a encender Tu cerebro En busca De amenazas Entonces la idea Es de que el cerebro No sabe si la violencia Esa que estás mirando Consumiendo Es una amenaza Para tu propio cuerpo Se prende Y se pone en guardia Para correr Protegerse De pelearse De lo que tenga que hacer Y esto por consumir Violencia Antes de dormir Yo creo que aparte De la violencia Por ahí me volví Un viejo novelero Y estuve consumiendo Muchas series De televisión Me acuerdo de una Que se llama True Detective La temporada 1 Me gustó un chingo Y aparte que era violencia Traía ahí como Un tema esotérico Traía ahí como Algunos temas Filosóficos Y temas oscuros La vi en la noche De los domingos Y ya cuando me acostaba Me quedaba pensando En Pues en las escenas Violentas Y en los temas Estos Filosóficos Y esotéricos No Tratando de completar Información Que no se había compartido En el capítulo Y yo me quedaba pensando Haciendo mis propias teorías Y no me daba cuenta Y eran las 2 3 de la mañana Y yo seguía ahí En la cama Pensando babosada Sobre esta serie Y no dormía bien Lleva mi trabajo Bien cansado Y era un ciclo Que se repetía Ya hay cierto tipo De películas Que no puedo ver Ciertas películas Que me estresan Y ya no las disfruto Me incomodan Y las tengo que quitar Por ahí estaba viendo También una serie Que se llama El Espía En Netflix La tuve que quitar Ciertas películas Que se ponen Muy estresantes También de la chingada Pues ni modo Ejercicio Los martes y los jueves Entreno natación Sal a las 8 de la noche Termina mi clase Algunas veces Cometí el error De irme a correr Después de la clase De natación Y yo no sabía Pero eran los peores Días de insomnio Porque quedaba así Como que mi cuerpo Todavía prendido Excitado Pudiera decirse Todavía llegaba Me bañaba Y generalmente Comía El libro te recomienda Que no hagas ejercicio Por lo menos Dos horas antes De irte a la cama Tomo este consejo Para evitar Entrenar Dos horas antes De irme a la cama Y no estar con el cuerpo Prendido todavía Y este es el más importante Cuando tuve más grave El problema de insomnio Fui a la clínica Del sueño Del hospital Ángeles Y el doctor Cuando estaba mirando Mis hábitos Pues se dio cuenta De que tenía Una adicción muy fuerte Al café Todo el día estaba tomando café A diferencia del alcohol Que no lo puedes tomar Mientras trabajas El café Si todo el día Trae un café En la mano Y andaba muy alterado Con temblorina Y pues me dijo Que ya no tomara café Para nada Ahorita estoy tomando Solamente el Bulletproof Coffee En la mañana El libro te menciona En general No tomes café Después de las dos De la tarde O por lo menos Ocho horas Antes de tu hora De dormir El café Es una de las bebidas Que más me agrada En la vida Pero pues estamos Teniendo una relación De mucho respeto Entre el café y yo Esas fueron las cinco ideas Del libro Bulletproof Que vamos a estar Intentando Para bajar de peso Y compartirle los resultados Les recuerdo Que la lectura De este libro Nace a raíz De otro proyecto Que tengo Otro canal Que trata Sobre la pérdida de peso Un tema con el que He estado batallando A lo largo de mi Gorda y arrastrada vida Los invito A que se suscriban A ese canal También se llama De gordo a mamado Vamos intentando Nuevas estrategias Para perder peso Y voy a estar generando Contenido a lo largo Del año Para compartirles Los resultados Y generar una comunidad De pinches gordos Que quieran mejorar Su vida Y su bienestar Y ponerle El ejemplo A sus familias Cabrones Ya es el nuevo año 2020 Que tengan Un año Bien chingón Les deseo Mucha educación Mucha salud Y mucho apapacho Con sus seres queridos Besos cabrones Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!